No quiero soñar mil veces las mismas cosas Alguien me ha dicho que la soledad se esconde ya en tus ojos Y que tu luz adora sentimientos que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados Y que no podré quitártelos Y al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas usualmente Quiero que me trate suavemente Te comportas en el cuento con lo que te brinda cada momento Y esa circunstancia no es tan glorífico Es más que la conferencia No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas usualmente Quiero que me trate suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas usualmente No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas No, 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 no.